Hola, soy su amigo Jeremy de nuevo y les voy a enseñar a instalar Minecraft 0.10.0 Os dejad el link en la descripción de este video y por favor denle like y suscríbanse ¿Eso no va? No, todavía no entalé Moverá Y los tips también los voy a enseñar a instalar pero realmente aquí se los voy a enseñar y se los vaya bien y a jugar Otros solamente lo instalan Es grave de picar a instalar Otros solamente le dan instalar y listo Eso sería todo el video y gracias por suscribirse y subir a mi canal Así que ¡Chao! Y te veo aquí Uy todavía sigo grabando el video